Tenían planeado una entrega de Jalisco a Guanajuato Era gente de la mafia, los de la carga eran cuatro Destino que ellos llevaban a un rancho llamado El Gato Cuando llegaron la carga, preguntan dónde está el jefe Porque ellos tenían la orden de entregar personalmente Qué asombrados se quedaron cuando los llevó su gente Se suponía que era un hombre al que iban a conocer Qué asombrados se quedaron cuando lo fueron a ver Pues quien mandaba en la mafia era una hermosa mujer Era una mujer astuta, siempre hacía lo que quería Sabiendo de su belleza, nada se le negaría Por eso siempre compraba, narcos también policías Ella se sentía segura, porque fácil trabajaba Pero una mujer por celos, con envidia la investigaba Y al darse cuenta quién era, a los narcos denunciaba Sorpresa que se llevaron cuando a su casa llegaban Pues la mujer con su gente en un avión se escapaban Y otro día por la mañana en Chihuahua aterrizaban Go! Gracias por ver el video.